Y ahora pasamos a El Salvador porque ayer el presidente Nayib Bukele realizó anuncios de los primeros cambios en la estructura de gobierno y señaló que sus ministros tendrán que poner a disposición sus cargos para realizar los cambios necesarios cuando él lo crea conveniente. El anuncio que se hizo este 2 de junio destacó, según el propio presidente Bukele, la gran diferencia en el combate a la inseguridad es que van a abordar el tema de manera conjunta y no solo un ministerio. También agregan que en materia de seguridad trabajarán con salud, educación y demás ministerios. El mandatario resaltó que es la primera vez en la historia de El Salvador que un gabinete de gobierno es paritario, es decir, está compuesto por la misma cantidad de mujeres y de hombres. Antes del Consejo de Ministros, la primera orden presidencial que dio Nayib Bukele fue borrar el nombre de Domingo Monterrosa de la 3ª Brigada, comandante del batallón Atlacal, que ejecutó la masacre de El Mosote. El vicecanciller de la República de China, King Gan, confirmó que en las últimas conversaciones con el nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se garantizó que las relaciones con el gigante asiático y el gobierno salvadoreño continuarán marchando normalmente. El presidente, actualmente China tiene por ejecutar una serie de obras y convenios que fueron suscritos con el presidente saliente Salvador Sánchez Serén. Para Nayib Bukele, China representa el futuro. El gigante asiático estaría listo para echar a andar estos tres acuerdos en marco firmados con El Salvador. Amigos, vamos a una pausa, pero al regreso tenemos detalles de cómo está la zona cero en Guatemala a un año de la tragedia de la erupción del Volcán de Fuego. Ya volvemos con esto y más.